Señoras y señores, va a comenzar el espectáculo del día de hoy. Niñas y niñas, hemos traído para todos ustedes, nada más ni nada menos, que nuestro títere presenta... ¡Todo! Niñas y niñas, para todos ustedes, nuestro títere presenta... ¡Todo! Es un títere, hay que ir a buscarlo, que había perdida, que había olvidado... El primer títere... ¡No vino! ¿Cómo no vino? ¡No está! ¿El cabezón? ¡Sí! ¿El de pino blanco? ¡Sí! ¿Lo buscaste? ¡No! Tienes que usar esa nariz grandota que tenés... ¡Esta! Un calo por abajo, porque como vamos a huesos... ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Oxillos! Ahora sí, títere... ¡No vino! ¿Qué se te lleva a vos? Te digo que a todo el coñetito... No, todos van a ir para arriba, ¿no? ¡Títere, va para dos! ¡Pues! ¡Tienes que ir para arriba! ¡Tienes que ir para arriba! ¡Tienes que ir para arriba! ¡Tienes que ir! ¡No vino! ¡Tienes que ir para arriba! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Me presento Yo soy bola de nieve ¿Estás listo para pegar? ¡Sí! ¿Lo se escucha? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Un poquito de rego entonces! ¡Colio! ¡Colio! ¡Muchas gracias! Yo soy el Coyo ¿Estás Cholo? ¿Quién quiere pegar? ¿Estás Cholo y el Tontito? ¿Colio? ¿La monedita? ¿Colio? ¿No podaste? No, soy el Coyo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿A ti? ¿Por qué? Tengo el baño haciendo puchín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué olor? Yo no fui Yo no fui ¡Muchas gracias! ¡Hola tío Coco! ¡Hola tío Coco! ¡Listo lo tengo! ¡Chimenga Chimenga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puede ser fuerte? Pendencio que es el chiquitito, y que la aquí me捕? El chiquitito. Pero yo no quiero ser chiquitito. No quiero ser chiquitito. ¿Quieres ser chiquitito? Sí. Un ratón. No, no hay que irse. Chiquitito. El chiquitito. Ahora sí, ser gigante. Invencible. Uh! ¡Chicadeto, chicadeto, chicadeto! A partir. Yo en mi frío de marido. Para llevarlo todo en mi oído. ¿Qué es lo que me gusta? Dios. Dios. Esta parte no la entiendo. Dios. Esta parte no la entiendo. El director dijo que la entiendo porque lo pito. Le gusta a la gente. ¡Hola! Otra curva. Mirá qué curva. Terminó el entrenamiento, vamos. No, no lo has dicho más, mi amor. En ese momento, una cañita con una identidad. Ya apareció un animal. Pero... Miau. ¿Eh? 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 Yo soy el... Paco. ¿El mago? El mago. El mago gordito. ¿Eh? 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 ¿Hola, polo? ¡Ja, ja, 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 ja! No te agarro la señal. Moviste un poquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que soy un perro! Si se mueve Hola Cara de bola No